Y en Pucallpa cuestionan la imparcialidad del Poder Judicial en denuncia contra el presidente regional de Ucayali, Jorge Velázquez. El expresidente de la Asamblea Regional de Ucayali, Luis Huerto Milla, denunció al presidente regional, Jorge Velázquez, por usurpación de funciones, pero el Poder Judicial archivó el caso. El presidente de la Corte Superior de Justicia expresó enérgicamente que no permitirá que los políticos utilicen al Poder Judicial para fines personales. Rechazo y no voy a aceptar de que al Poder Judicial lo tengan que utilizar para fines políticos. En tanto, Huerto Milla dijo esperar con cautela la respuesta de los tres vocales que resolverán la apelación. Sin embargo, sostiene que hay un manto de impunidad para el presidente regional. Se supone que ahora vamos a la sala, a una segunda instancia. Ahora sí vamos a estar en manos ya de tres vocales, que espero con inteligencia, con transparencia. Da la impresión que dicen que porque interviene Huerto Milla estamos politizando el tema. Ellos lo estarían politizando al no reconocer la parte eminentemente jurídica. Yo no soy abogado, es un tema eminentemente del derecho. Huerto Milla solicita que el Poder Judicial actúe de acuerdo a ley y dejó en claro que acudirá a las instancias que sean necesarias para defenderse. Yo voy a recurrir al Colegio de Abogados de Pucalpa para pedir su opinión como Colegio de Abogados. Vamos a ver, es un tema que tiene para rato, vamos a ver qué dice la sala de aquí para adelante. Ante esto, René Martínez, presidente de la Corte Superior, respondió. He rechazado las declaraciones del señor Huerto Milla, al señalar que el Poder Judicial estaría teniendo un manto de impunidad contra, en este caso, el señor Velázquez Portocarrero, lo cual rechazo trabajantemente. El señor no puede señalar con ligereza esa situación. El fiscal apeló la resolución inicial, por lo que el caso fue derivado a la sala penal. El proceso continúa. El señor no puede señalar con ligereza esa situación.